Hola, bienvenidos, esto es Cheers, yo soy Roxana Peña. Bienvenidos todos, yo soy Roxana Peña y esto es Cheers. Ok, ¿dónde está Natalia? ¿Y Natalia? El día de hoy tenemos un programa diferente, esto no es tanto Cheers. Señores, vamos a hacer algo súper divertido en este video porque me lo pidieron, me dijeron Roxana, tus bloques están bien bonitos, nos gusta todo lo que pases. Sí, Roxana, pero ¿por qué no te lanzas con algo así diferente que no sé qué? Dije, a ver, denme ideas y me mandaron una idea y yo dije, esto me gusta, lo voy a hacer y vamos a intercambiarnos dulces peruanos y mexicanos. Como se los dije, hoy es un día diferente, vamos a hacer un compón detrás de cámara, ustedes nos van a acompañar a una grabación, vamos a hacer unas promociones, exactamente no sabemos lo que vamos a decir, pero bueno, ya el productor y el director nos dirá ya lo sabes, no pierdas esta oportunidad y compras tus boletos en Ticketon. ¡Estamos de Crespo! ¡Banda Miami! Mi trabajo como actriz me ha dado grandes satisfacciones y grandes personajes, pero también grandes problemas en mi cabello como la deshidratación, puntas partidas y el terrible pelo chicloso. Me invitaron a probar los productos Anagap y quiero que me acompañes a ver los resultados. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! No, 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 no... ¡Ay, a poco no les doy miedo! ¡Ahí les va! De hecho, con este sé que colapso, no se los voy a mostrar todavía Pero con este yo colapso, o sea, lo veo y grito Me desgarro Me desgarro Ay, se me sale la chancleta Póntela en los dedos así Ay, se me salió la otra Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, yo soy Roxana Peña Y esto es Cheers El día de hoy me acompaña Pensé que Natalia no llegaría a la grabación Pero la magia de la Navidad hizo que apareciera Y ahora preparamos a Pinocho Para que nos ayude a colocar nuestro chocolate caliente en la taza